1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, ¡Gracias! Vamos a girar Si no hubiera sentido torres Pero igual duele el trillo ¡Ven, chila! ¡Gracias! Ya salió, ya salió. Ya, dé la vuelta por aquí atrás, mejor. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Aguantar. La nalga, fue la nalga. ¿Ya le vieron? Fue la nalga. Esa fue aquí, la nalga. Ya viene, ya viene. Suave, no le disparen, está sin carga. No, todavía no, no ha terminado. Quedan dos. Queda uno ahí, ¿verdad? Quedan dos. Salga, salga. Me avisa. Ya, ya. Listo. Suave, que va, hay quien ahí. Listo. Terminó. Terminó. Muy bien. Listo. Uno, dos, tres, ya. Ya. Listo. Y. La nalga. La nalga. るás. S. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale! ¡Sueve, suave! ¡Ya lo pegó! ¡Ya lo pegó! ¡Ya lo pegó! ¡Está bien, está bien! ¡Vaya ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¿Le dieron? ¿Dónde le dieron? Ah, sí. Venga acá. ¡Sale! ¡Sale! Ahora los... los amarillos. ¡Sale! 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 Gracias por ver el video.